¿Qué es la salud y el deporte? Quiero darles una propuesta, un proyecto para la consulta. Es justamente lo que significa consultar, no imponer. Lo hemos ido madurando en diferentes conversaciones, en diferentes reuniones con el señor alcalde, con los señores regidores, con los señores regidores. Nosotros no conocemos ningún proyecto el cual ha sido presentado ante los vecinos en primer lugar. No estamos atentando contra el deporte. Vienen a concesionar el único bien que tenemos para el deporte. La cancha número uno del Estadio Unión queda intacta tal como se está utilizando en la actualidad. Ese terreno muy alargado, extenso, tiene un área aproximada de 2.660 metros cuadrados y estaría destinado a lo que es el policlínico y centro género. ¿Cuál es la concesión? ¿A cuántos años? ¿Cuál es beneficio? ¿Cuánto es la inversión? ¿En qué se beneficia Barranco? ¿En qué se beneficia a los vecinos? No lo tenemos. En la calle no hay ninguna información. Lo único que pasa es un powerpoint con unas fotos que a cualquiera le va a impresionar y le va a parecer que son buenas. Pero si le vamos al trasfondo y a la documentación no hay nada. Quisiera saber cuál es el acuerdo de consejo que sustenta su proyecto. ¿Qué tipo de elemento legal sustenta su proyecto? Porque no lo ha dicho. Y si es una concesión, ¿por cuántos años son? No estamos hablando de que se haya presentado aún al consejo. Ojo, yo no he dicho que lo he presentado al consejo. Bueno, a ver, por favor, vamos a guardar la cordura. Y yo sí, estoy en contra de este proyecto porque Barranco ya no tendrán que merecen más concesiones en el distrito. Debemos defender los bienes de Barranco y no esas concesiones que al final, ¿qué cosas van a traer? Más concesiones, más bienes, ¿qué queda para el distrito? ¿Cuánto vas a darle? ¿Van a revelarlo? Acá no se trata de contiendas de pelear entre vecinos. Acá cada uno tiene que respetar la opinión de los vertidos, tanto los panelistas como los que estamos invitados. El Estado de Unión es un patrimonio que lo dio Manuel Montero Bernal. ¡Para respeto a todos! Y veremos en el correo, señor alcalde. Ya no privatizaron las playas, ya no privatizaron las áreas verdes, casi poco, del alcalde de Barranco, y ahora, no sé en qué término pueda estar sujeto a este trato, pero sí le digo que no se debe agregar, agredir ninguna área verde de Barranco. No se debe. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, pero el político debe hacerse en otro sitio. Pero es que van a ver chico. Bueno, hay casonas, hay casonas, hay casonas, pero no se debe hacer más en las zonas. Pero no se debe hacer más en las zonas. Pero es que no hay un proceso, no podemos hacer más en las zonas. Gracias.